Para hallar x en esta ecuación, siempre primero tenemos que ir despejando el que está acá multiplicando, o sea, pasa para este lado. No olviden que siempre el que multiplica pasa a este lado dividiendo, así. Así que, ¿cuánto sale esta división? 45 entre 5, 9. Ahora, siempre el exponente 2 pasa para el otro lado como raíz cuadrada. Y como este número, o sea, el exponente es un número par, acá se coloca más menos. ¿Cuánto es esta raíz? A ver, dos números iguales que multiplicados t de 9 y que sean positivos. 3 por 3, 9, por eso su raíz cuadrada es 3. Y de acá dos respuestas, porque hay dos signos. Primero con el signo más, que sale 3, ahora con el signo menos, que es menos 3. Respuesta. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos. 6. Capítulo 4